Le presentamos la información más destacada de este sábado. Titulares. Diálogo. El gobierno y médicos instalan el diálogo por tiempo y materia. Analizan el proyecto de ley del Sistema Único de Salud. Plataformas. Se cumple en Sucre el tercer congreso de las plataformas ciudadanas que definen nuevas medidas en defensa del referendo del 2016. Uno de los comisionados de la CIDH sufrió una recaída en Sucre y fue atendido de emergencia. Los médicos le recomendaron reposo. Pildoritas. La policía interviene en un bar clandestino donde detuvo a varias pildoritas en estado de gestación. Un falso policía y además de descuidistas y cogoteros. Tineros públicos. El presidente de diputados ve manejo inadecuado de recursos públicos en los depósitos de vías Bolivia a cuentas particulares de choferes. Opositores piden investigación. Empadronamiento. Opositores denuncian que se manipula el padrón en el exterior para favorecer al MAS, mientras oficialistas señalan que el empadronamiento se aplicará de manera progresiva. Inundaciones en Perú. Las lluvias azotan al país vecino. Reportan cinco fallecidos y varios municipios en emergencia. Selección Nacional. Eduardo Villegas comienza a trabajar con la selección. El lunes tendrá su primer microciclo en Santa Cruz.